¿Qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto poder acompañarles en esta fecha tan especial para TN23 porque llegamos a nuestro aniversario número 9. Muy contentos y comprometidos con informarles y acompañarles en el análisis junto a Julio Talamonti. ¿Cómo estás, Julio? Buenas noches. Sandy, muy buena noche. Para nosotros definitivamente muy especial. Nueve años se dice fácil, pero durante este tiempo, poco a poco, nos hemos llegado a constituir en el canal de las noticias en Guatemala. Somos TN23. Y por supuesto, desde hace casi tres años, porque así será a partir del próximo 7 de mayo, su programa de análisis a la medida. Diciendo esto y dándole la bienvenida, empecemos. Porque hoy tenemos, empezando este mes, tres temas de análisis tremendos y una entrevista también que me parece muy importante porque va dedicada al tema de cuál es ese proceso de contratación en el Ministerio Público para evitar que se infiltre el crimen organizado. Por supuesto, vamos a estar tratando esa entrevista, pero vamos a iniciar con uno de los casos emblemáticos. Marisabel Belis, hoy este caso ha marcado ya un proceso, se ha llegado a una condena y vamos a darle conocimiento de cuál fue la decisión del juez en este caso, luego de 20 años. Me parece bien, veámoslo entonces. El procesado Gustavo Adolfo Bolaños Acevedo fue la última persona con ver con vida al adolescente Marisabel Belis Franco el 16 de diciembre del 2001 y fue el responsable de su crimen 48 horas después, dejando el cuerpo sin vida de la menor en un terreno baldío en la zona 8 de Misco con señales de violencia. Ante esto, un tribunal lo encontró culpable y debe pasar 30 años de su vida en la cárcel. A través de esta sentencia, estamos al Estado de Guatemala a velar por la vida y seguridad de las niñas, adolescentes y mujeres para que no se suban produciendo asesinatos como el de María Isabel Belis Franco y en su momento se investiga en forma responsable los hechos denunciados, pues no es necesario esperar que pasen 20 años para hacer justicia. Que el acusado Gustavo Adolfo Bolaños Acevedo es responsable como autor del delito de asesinato cometido en contra de la vida y seguridad de María Isabel Belis Franco. Por tal delito se le impone la pena de 30 años de prisión incomultable. En la sala de audiencia del tribunal ha de mayor riesgo la familia del adolescente Belis Franco escucharon el veredicto final del tribunal encontrando culpable al acusado del asesinato de la menor hace 19 años. Cuesta decir, describir lo que siento. Agradecida con Dios. No le deseo al mal a esta persona. Pero lo que puedo decir es que ni con toda su vida en la cárcel va a pagar el sufrimiento que ocasionaba a mi hija y lo ocasionaba a mi familia y a mi persona. Y damos gracias a Dios que este día llegó después de tanto tiempo, 20 años. Parecen 20 millones de años. Gracias, señor. Gracias, jóvenes. Gracias. Vamos, vamos. Salud, salud. Gracias, señor. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Gracias. De esta manera es como finaliza este juicio por un crimen cometido en diciembre del 2001, donde una menor desapareció y posteriormente su cuerpo fue encontrado con señales de violencia y sin vida en la zona 8 de Misco. El acusado pasará 30 años de su vida tras las rejas. Y las últimas palabras de la mamá de María Isabel Beliz Franco fue, descanse en paz. Con imágenes de Marlon Hidalgo, un reporte de Hugo Morales. Gracias, señor. Gracias, señor. ¿Qué le puedo decir para empezar este análisis? Tuvieron que pasar 19 años, 19 años que no son pocos, ¿eh? 19 años en los cuales la familia sufrió, 19 años en los cuales había una incertidumbre, 19 años desde aquel 18 de diciembre del año, bueno, 19 años desde el 18 de diciembre del año 2001 hasta ahora, que en el 2021 se logra la justicia. Por una parte, algo bueno, ¿no? El hecho de lograr la justicia, algo bueno el hecho de que el Ministerio Público viene demuestra la culpabilidad, algo bueno el hecho de que se da una resolución que es una sentencia condenatoria. Ahora uno se pregunta, Sandy. Y aquí es donde viene el debate que tanto nos gusta aquí en A la Medida para que analicemos todos. Y 30 años es la pena justa, porque esto al final de cuentas es lo que decidió el tribunal de sentencia. O en todo caso usted tenía que haber impuesto la pena de los 50 años de privación de libertad. O mejor aún, estando vigente, más no positiva, para un caso tan deleznable como este, porque esto le pasó a una muchachita, Isabel Vélez Franco, que tenía 15 años en aquella época, la denominada pena de muerte que tanto hemos estado hablando en estos últimos días. Pero bueno, ahí está, entre comillas, justicia lenta, en este caso muy lenta, pero justicia al fin. Totalmente, Julio. Mira, lo que llama muchísimo la atención, aparte de cómo ocurrió este caso, que sin duda causa el repudio a nivel nacional, es que la captura del hombre que hoy fue condenado se logró hasta el 2019. Es decir, cuántos años pasaron sin que se tuviera una persona detenida, sin que se tuviera una persona que procesar y que también las esperanzas de la familia parecían perdidas, pero hoy finalmente logran esa justicia. Evidencias que se fueron estableciendo, pero también te diría procedimientos que no se hicieron de la mejor forma. Claro. Isabel Vélez Franco, junto con otra niña, también niña, porque era ya una joven mayor de edad, pero muy joven, 19 años, Isabel, Claudina, Claudina Isabel. Ambas le dan precisamente nombre a esta nueva alerta, la alerta Isabel Claudina, porque ambas en aquel momento cuando ellas desaparecieron y que posteriormente aparecieron torturadas, violentadas y muertas, existía aquella situación paradigmática de que no te recibía la denuncia la Policía Nacional Civil porque no habían pasado 24 horas. Es que en un minuto te pueden quitar la vida. Esto ha cambiado afortunadamente en Guatemala, así como ha cambiado también el hecho de que ahora se puede investigar de una mejor manera. Es decir, ahora a través de esa dirección del MP con la Policía Nacional Civil, se logró establecer quién era el culpable, se logró poner tras las rejas y se logró demostrar que, imagínate, después de tanto tiempo, sí es un mérito bastante fuerte por parte del Ministerio Público para esto, para lograrlo. Pero, al final de cuentas también, ¿será que con esto es suficiente? ¿Será que se está rompiendo ese sistema de impunidad? Bueno, pues ojalá, ¿no? Ojalá, Julio, pero de momento también vamos a ir con unos datos y quiero que nos vayan mostrando porque derivado de esas debilidades que se han dado en procedimientos, hay un caso que está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Claro que sí, y es que precisamente, Sandy, el caso de la menor María Isabel Franco es un caso paradigmático de la justicia guatemalteca, así como igual el de Claudina Isabel. Este caso, junto con el de Claudina Isabel Velázquez, dieron origen al cambio de procedimiento sobre la recepción de denuncias en las desapariciones de mujeres. Recordemos que el ahora condenado fue capturado en julio del 2019, es decir, 18 años después de haber ocurrido el asesinato de Isabel. Este caso incluso fue llevado por parte de la familia de ella y a través de la Procuración, ahí sí que de la PDH, a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos por los malos procedimientos de aquel año 2001. Y es que estos procedimientos han cambiado, estos procedimientos ahora son inmediatos, al igual como pasa con las alertas, Alba Kenneth, y al igual que pasa también con otros procedimientos que se han estado estableciendo. Y como ya lo hemos dicho en varias ocasiones acá, pues en este momento liderado literalmente por el Ministerio Público, como el sistema MAIME, ¿no? La protección esa de forma integral a la mujer, con 16, 18 instituciones que están juntas para cuando pasa uno de estos temas de violencia o de los delitos en contra de la mujer. Sin embargo, a pesar de esto, falta mucho por hacer para lograr justicia en Guatemala, porque eso es lo que queremos. Causa duda, a mí en lo particular, desde el ámbito jurídico, me causa una duda. ¿Cómo se puede lograr esta resolución condenatoria 19 años después, cuando los delitos prescriben a los 10 años? Es algo que habrá que averiguar porque tampoco es que conozco todos los entuertos del caso. Probablemente ya habían acciones judiciales anteriores, pero bueno, lo bueno es que ahí está, hay una condena. Totalmente, Julio. Tenemos retratos hablados que están dentro de las evidencias que se tienen en este caso, pero cuando evaluamos los procedimientos entonces que fallaron, que fueron débiles y que marcaron entonces esta justicia tardía, lo que nos queda por preguntar es, ¿se ha logrado fortalecer estas debilidades en procedimientos? Uno, la alerta, por ejemplo, se creó la alerta que ha ayudado un montón en el tema de la búsqueda de personas, de mujeres desaparecidas, pero ¿qué más se ha hecho también para poder enmendar la plana? A ver, yo creo que también se ha hecho aquel famoso botón de pánico, ¿no?, que el Ministerio Público ha activado para cuestiones de violencia en contra de la mujer. Yo creo que hoy más que nunca tenemos que empezar a entender algo, Sandy. Lo hemos dicho en varias ocasiones aquí en A la Medida. ¿Cuál es la mejor arma ciudadana ante todo hecho delictivo? La denuncia, y la denuncia es lo único que puede llevar ante un tribunal a algún culpable precisamente de cometer un hecho delictivo. Hoy le tocó a este sujeto que va a tener que pagar con 30 años de privación de libertad. Por supuesto, nosotros entendemos, esta es solo la primera instancia, seguramente va a apelar, va a haber una apelación especial donde pueden pasar varias cosas. La primera de ellas es que se confirme la sentencia y entonces ya pasaría a casación si así lo decide la persona que ha sido condenada. O, segundo, que se modifique y que de pronto pueda bajar a favor de él esta condena o que se dé un reenvío. Esperemos que nada de eso pase por el bien de la justicia, ¿verdad? Porque si ya fue condenado en primera instancia, porque si habían pruebas testimoniales básicamente en este caso, pues esto es un gran logro. Ahora, hablando de pruebas, aquí es donde se debe de mutar. Es decir, Guatemala ha tenido durante muchos años como prueba reina la prueba testimonial y el sistema de justicia penal necesita la prueba testimonial, sí, pero necesitamos hoy más que nunca la prueba pericial, la prueba científica, el hecho de poder dotar de herramientas al Ministerio Público proporcionadas, por ejemplo, por la Policía Nacional Civil, pero por sobre todo por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses que haga inobjetable la culpabilidad o la vinculación de un sujeto procesal, en este caso de un imputado, a un hecho delictivo. Julio, en este caso se han visto diversos comentarios al respecto, muchos marcando la celeridad que se le ha dado a este caso también para lograr una sentencia, pero otros también estableciendo de, bueno, después de tantos años, ¿cómo están seguros que esta persona fue la responsable de quitarle la vida a María Isabel? Entonces, hay situaciones que todavía generan un poco de dudas en cuanto a por qué pasaron tantos años sin que se lograra la detención de esta persona. Claro, eso serán cosas que tenemos que ir viendo a lo largo de este proceso, porque este proceso apenas está empezando, seguramente van a venir esas partes de las apelaciones, pero algo importante, es decir, la menor, ¿verdad? María Isabel Franco Vélez, en su momento había hecho del conocimiento de su familia algo muy bueno, ¿no? La comunicación padre-hijo, y ya se habían dado cuenta que durante más de, bueno, casi dos meses, en este caso, pues, a su trabajo, donde ella trabajaba como en un almacén de la zona 1 como vacacionista, este hombre le empezó a hablar, la empezó a acompañar noche a noche hasta su casa, hasta que una noche en ese acompañamiento desapareció, y dos noches después aparece muerta, cerca precisamente de la vivienda de la madre de este sujeto. Entonces, hay varias cosas ahí que la pueden vincular. ¿Te parece si vamos con más datos? Veamos entonces. Claro que sí, entonces, ahí los tiene usted en pantalla. Y es que tenemos que ir a lo siguiente, a ver, Sandy, fíjate lo siguiente. El Estado de Guatemala implementó en el año 2018 un mecanismo denominado alerta, Isabel Claudina, el cual está orientado a dar parte a las autoridades de manera inmediata sobre la desaparición de una mujer. Este tipo de alerta surge porque anteriormente se tenía la costumbre, mala costumbre, y recuerda una cosa, la costumbre es fuente de derecho, la más fuerte de ella, realmente después de la ley, de esperar 24 horas al momento de la desaparición de las mujeres para poder interponer la denuncia correspondiente e iniciar así la búsqueda. Mientras más rápido las autoridades puedan conocer sobre la desaparición de una persona, más rápido se inicia con la búsqueda, hay más posibilidades de poder encontrarlas con vida. Pero aquí lo sorprendente es que casi ya los 20 años después, 19 años después, se logra finalmente establecer por el Estado de Guatemala justicia. En un caso que, honestamente te digo, probablemente se daba por perdido. Y esto marca también la esperanza, Julio, para esos casos que están esperando esa justicia, para esas familias que perdieron a un ser querido y que si bien entonces nada les va a devolver esa felicidad que les fue arrebatada, la justicia finalmente les da una especie de tranquilidad, porque qué difícil debe ser perder a un familiar de una forma tan cruel y que ni siquiera puedas tener algún tipo de reparación en cuanto a eso. Y qué bueno, con eso voy a finalizar. Por cierto, dentro de pocos días va a ser llevado otra vez ante el tribunal competente para la audiencia de reparación de daños. Pero disculpa, Sandy, así le pongan un millón de quetzales. Primero no los va a poder pagar. Y segundo, no hay nada que pueda reparar un daño tan grande como quitarle la vida a un guatemalteco. Así que en aras de la justicia, esto es precisamente lo que necesitamos. Bien por este proceso penal, bien por los familiares de Isabel Vélez Franco, bien en este caso también por los jueces y por supuesto por el Ministerio Público. ¿Te parece si vamos a la pausa? Vamos a la pausa. Lo invitamos a continuar con nosotros porque regresando tenemos una entrevista para conocer ciertos procesos que se han ido fortaleciendo en el Ministerio Público. Ya volvemos. Así que usted ya lo escuchó. Por favor, le pido algo. No cambie porque recuerde que a esta hora por TN23 nosotros somos a la medida.